¿Te están pidiendo un corte en la facu y no tenés idea de qué se trata ni cómo se hace? Déjame que yo te ayude. Hola, soy Sergio Manes y en este video te voy a enseñar cómo hacer un corte fugado. Además, vamos a ver todas las posibilidades que hay, pero primero tenemos que aprender esto que te estoy mostrando en este video. Después, al final, te voy a mostrar todas las posibilidades que hay y vas a poder hacer cortes fugados como este, como este, como este, como este, etc. Pero seguime y no te pierdas ni un segundo de esta explicación porque te va a ayudar muchísimo. Vamos. Bien, vamos a arrancar nuestro corte fugado a partir de un modelo de SketchUp. Este modelo de SketchUp tiene que estar medianamente bien dibujado. Recuerden que no hay vuelta atrás, es decir, una vez que iniciamos el proceso no podemos volver atrás y ajustar una cosa u otra cosa y demás porque el proceso es como que empieza nuevamente. Entonces, este modelo está relativamente bien de la Casa Curuchet. El corte fugado, recuerden que es corte fugado porque sus líneas paralelas fugan a un punto. Es decir, esta vista no sería una vista fugada porque sus líneas paralelas son paralelas. En cambio, si yo voy a Perspective, acá se ve claramente como las líneas paralelas fugan a un punto que está sobre la línea de horizonte. Lo primero que vamos a hacer es definir por dónde vamos a cortar. Entonces, para eso, vamos a nuestra herramienta de corte, plano de sección, Section Plane. Y voy a cortar por acá. Selecciono el plano de corte y lo voy a mover hasta encontrar el lugar por donde quiero cortar. Ponerle. Ese es un lindo corte, pero por ahí, un poquito más adelante, ahí me permite ver el vacío por donde va a subir el árbol. Me permite ver cómo el espacio ingresa acá dentro de la planta baja. Si estás en el SketchUp 2018 o en adelante, tenés este botoncito de acá, que te permite llenar o pintar o lavar las áreas que están cortadas, para verlo con mayor claridad. Como lo nuestro va a ser un dibujo de líneas, nada más, no me voy a preocupar ni en los materiales, ni en el fondo, ni en el cielo, ni en la iluminación, con las sombras, nada. Simplemente va a ser un dibujo de líneas. Vamos a definir la vista ahora sobre la cual vamos a generar este corte fugado. Como es un corte fugado, pero tecnológico, es decir, en el cual yo después en AutoCAD voy a tener que agregar en detalle toda la tecnología con el grado de detalle que haga falta en función de la escala. Este que estamos haciendo es un corte en 1 en 50, o sea que va a tener un poquito de detalle, pero no va a ser tanto. Entonces es muy importante que las líneas horizontales y verticales del corte sean horizontales y verticales también para nosotros. La única forma que nosotros tenemos acá de hacerlo rápidamente es hacerlo coincidir con alguna de las vistas. Por ejemplo, esta vista es la vista lateral que corresponde con mi corte. Si yo utilizo alguna de estas, veo la casa, pero no por donde yo quiero cortarla. Esta también podría ser, pero el plano de corte está cortando hacia este lado. Vamos a cortar hacia el otro lado, para lo cual hago botón derecho, reverse, y ahí también tengo otro corte. Bastante interesante para la casa curuchete. Voy a volver al que estaba antes, que me gustaba más. Ahí estamos. Acá yo tengo que definir a dónde me voy a ubicar, porque no es lo mismo, por ejemplo, ver el corte haciendo pasar la línea del horizonte por acá abajo, que haciéndola pasar por acá arriba. Acá yo estoy haciendo énfasis en este piso y acá estoy haciendo énfasis en este piso. Si el edificio es muy alto, nos conviene, una vez que seteamos la posición del corte, aunque el edificio se nos vaya, supongamos que es ahí, y yo necesito que mi línea de horizonte esté justo pasando por ese lugar, pero mi edificio se sale de la pantalla. Entonces lo que voy a hacer, una vez que logré la perspectiva exacta, poner el punto de fuga donde yo quiero, voy a ir a Camera, Two Point Perspective, y esto va a hacer que mis líneas verticales sigan siendo verticales, aunque yo mueva la perspectiva. Ojo que si presiono la ruedita, chau, se va todo el demonio, y tengo que empezar otra vez, tengo que poner la vista que yo quiero, encontrar el punto de fuga, habíamos dicho que quería usar ese de ahí abajo, ahí, Two Point Perspective, y ya me puedo mover con la manito, con pan, sin ningún problema. Para este caso yo quisiera poner el punto de fuga más a la altura de la terraza, y haciendo foco en el vacío. Entonces voy a quitar esto, y vamos a poner el horizonte más o menos a la altura de la terraza. Este es el punto donde yo quisiera poner el horizonte. ¿Ven cómo las líneas horizontales fugan hacia este punto que está acá? Pero se me va, se me va de pantalla, no importa. Camera, Two Point Perspective, Y ahora sí, con la manito, yo puedo mover esto, inclusive puedo hacer zoom hacia atrás y hacia adelante, que fíjense que nunca el punto de fuga sale de la posición en donde estaba. Una vez que yo tengo ya definido el corte, es muy importante fijar la escena. Vamos a agregar una escena acá arriba, para que podamos volver a esa escena cada vez que necesitemos. Vamos a ver que hay muchas modificaciones que vamos a ir haciendo, y vamos a necesitar volver siempre a nuestra escena. Entonces, para eso, hacemos botón derecho sobre cualquiera de los numeritos de las escenas que tenemos acá, y ponemos Add, Agregar. Si no, también lo podemos hacer desde acá, desde las escenas, y agregamos una con el signo Más. Creo esta escena, que se llama acá escena 7, le voy a cambiar el nombre a este, le voy a poner, ahí lo tienen, corte longitudinal. ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve para que, si yo por algún motivo salgo de esa ubicación, pueda volver rápidamente, con un solo clic, a esa posición. Como les decía al principio, asegúrense de que la maqueta esté ok. Si ustedes ya la ven acá, y ven algo que está mal, por favor arréglenlo antes de seguir adelante, porque no hay vuelta atrás. Un error típico en estos proyectos, en la facultad, es que los espesores de losa, no son lo suficientemente holgados, como para poder alojar dentro del total de la losa, la estructura, el chilo raso, las vigas, etc. suelen hacer unas losas muy finitas, 10 centímetros, y no hay forma de resolverlas después, tecnológicamente, o encima usan unas luces gigantes. Entonces, asegúrense, que no van a tener problemas, yo acá, por ahí podría llegar a tener problemas, acá, en esta losa, que está como delgadita, esta zona, es decir, a ver cuánto tiene, tiene 20 centímetros, pero, no tiene lugar, para que pase la viga, fíjense, la columna está en el aire, estas cosas, hay que arreglarlas ahora, porque como les decía, después no hay tiempo para arreglar esto. Perfecto, vuelvo acá, y vamos a llevar esto a AutoCAD, llevar esto a AutoCAD, es muy fácil, vamos a ir a File, Export, 2D, Graphic, y vamos a buscar la opción que dice, AutoCAD DWG File, si entramos en Options, van a ver que nos dice, bueno, qué versión queremos usar, usen acá la versión que ustedes quieran, yo voy a usar la 2018, y, asegúrense que Profile Lines, no esté activado, es decir, que esté en None, el Section Lines, también que esté en None, que Show Extensions, no esté activado, y con todo esto, como estamos, ya estamos listos para grabarlo, entonces, ¿dónde lo voy a grabar? y a este le voy a llamar, Casa Curuchet, Corte Fugado 2, lo que yo he generado ahora, ha sido un archivo, que vamos a abrirlo en AutoCAD, ahí lo tienen, esto que estoy viendo acá, no es un dibujo tridimensional, sino que es un dibujo bidimensional, es un dibujo bidimensional, fíjense, es decir, que cada una de estas líneas, es una entidad separada, y acá empiezo a ver algunos problemas, por ejemplo, primer problema, no todas las líneas, salen dibujadas, me faltan pedacitos, me falta ahí la intersección de la columna, acá también, acá también, etcétera, si uno es un poquito detallista, no va a dejar pasar esto, entonces, vamos a arreglar esto, es muy fácil, este dibujo no nos sirve, lo vamos a cerrar, volvemos a SketchUp, y en SketchUp, voy a tomar, todos aquellos elementos, que tienen problemas de intersección, en este caso son las columnas, ahí, seleccioné las columnas, y, este es un truco de la vieja escuela, le voy a poner, botón derecho, Intersect Faces, with Model, fíjense lo que pasa, miren, ven, ahí se ve la línea, que se entierra, en esta pendiente, y cuando yo haga, botón derecho, Intersect Faces, with Model, aparecen todas las líneas, no solo a estas, sino todas las que, nos hacían falta, ven, ahí están, las intersecciones, de las columnas, con las losas, hay que tener cuidado, porque, estas líneas, son líneas que están sueltas, entonces, asegúrense, de que este dibujo, va a ser nada más, que para el corte fugado, y después, no lo van a usar más, porque si no, el dibujo, se les ensucia mucho, y empezamos a tener, geometría suelta, como por ejemplo, esta, a los efectos, de lo que queremos, hacer nosotros, está más que bien, el otro problema, lo tenemos, acá, fíjense, voy a cambiar, el modo de vista, así se ve mejor, ahí se ve bien clarito, que faltan líneas, por ejemplo, acá, viene la baranda, y cuando toca, con la pared, como no termina justo ahí, sino que pasa de largo, esa línea, no me la muestra, entonces, para eso, también vamos a seleccionar, los elementos, que tienen ese problema, en este caso, es toda esa escalera, y voy a hacer, botón derecho, intersect faces, with model, y ahí aparecen las líneas, volvamos entonces, a donde estábamos, creería que está todo bien, vamos a probar, voy a exportar, siempre 2D graphic, y vamos a abrirlo, fíjense, fíjense como ahora sí, aparecen todas las líneas, ese pedacito ahí, no salió, por eso lo podemos arreglar nosotros, acá, esto está bien, esto está bien, se ve todo, que está bastante, bastante bien, ahí me faltan algunas líneas, con esto, esta no llega, lo podríamos arreglar, hay algunas cosas ahí, pero bueno, son detallitos, que los podemos arreglar después, en AutoCAD, hay que balancear, el esfuerzo, no puede ser que yo, esté horas y horas, y horas, trabajando en SketchUp, para que, el corte fudado, quede perfecto, cuando en realidad, lo podría haber arreglado, en AutoCAD, con dos líneas, y me ahorré el problema, de tener que hacerlo, íntegramente, en SketchUp, que es una geometría, difícil, lo mismo, esta de acá, cuánto mide, por ejemplo, el ancho, de esta losa, acá, esto mide, 17, casi 18 metros, difícilmente, esto mide, 18 metros, en la realidad, vamos a ver, cuánto mide de alto, este local, 7 metros 23, acá hay un problema, hay un problema, de escala, indudablemente, esto no está viniendo, en la escala, que tiene que venir, y está bien, que así suceda, porque, esto es una perspectiva, al ser una perspectiva, no tiene una escala, determinada, la tiene en el momento, en el que yo, uso como marco, de referencia, este corte, pero como perspectiva, no tiene, referencia de escala, cada vez que ustedes, exporten, una perspectiva, a AutoCAD, les va a ir, totalmente fuera de escala, y entonces, tenemos un problema, por qué, porque ahora, resulta que yo tengo, mi corte, pero mi corte, no está en escala, y yo necesito, que mi corte, esté en escala 1 de 50, entonces, qué vamos a hacer, lo que vamos a hacer, es lo siguiente, vamos a volver a SketchUp, y vamos a exportar, solamente la sección, yo voy a poner, File, Export, Section, Slice, solamente la tajada, de la sección, es decir, solamente lo que aparece, en negrito acá, si lo quieren ver de esa manera, y al exportar esto, nos va a generar, también un CAD, a este le voy a poner, corte fugado, sección, le dan OK, y vamos a abrir este CAD, ahí está, esto es lo que acabamos de exportar, y esto, si está en escala, la distancia que yo tengo, de acá a acá, es de 5 metros 42, la distancia que yo tengo acá, es de 2.26, el modulor de Le Corbusier, entonces, tengo, por un lado, mi perspectiva, fuera de escala, y por otro lado, tengo, mi corte, a escala, vamos a, mezclar, los dos archivos, en uno, y vamos a hacer, que esto, esté en escala, veamos, cómo están los layers, porque esto que yo veo acá, lo veo todo color blanco, y ahí dice, layer 0, pero vamos a ver, a qué layer, pertenece todo esto, todo esto, pertenece a un layer, que se llama, Section Cut Edges, cada vez que ustedes, exporten algo, de SketchUp AutoCAD, y ese algo, esté en contacto, con un plano de corte, esa sección, se va a exportar, en un layer, que se llama, Section Cut Edges, si se fijan, este de acá, también tiene, un layer, que se llama, Section Cut Edges, después tiene un layer, que se llama, Profile Edges, y el layer 0, fíjense, que si yo modifico, el color del layer, Section Cut Edges, se modifica, solamente, lo que está en contacto, con el plano de corte, esto es muy bueno, por qué, porque estas líneas, son líneas, que nosotros, las vamos a querer, en un espesor, más grueso, por ejemplo, Section Cut Edges, lo voy a poner, en un espesor, de, ponerle, 0,35, y el resto, está en vista, ahora, está en vista, pero yo no tengo, ningún layer vista, acá, yo tengo un layer, que se llama, Profile Edges, y ese layer, si yo lo apago, no cambia en nada, lo prendo, no pasa nada, lo apago, no pasa nada, de hecho, es un layer, que lo puedo purgar, si yo quiero, lo puedo borrar, Profile Edges, borrar, como no hay nada, dentro de ese layer, se va a borrar, Section Cut Edges, no lo puedo borrar, ¿por qué? porque tiene entidades adentro, entonces, ¿en qué layer, están todas las líneas, que están en vista? Bueno, todas esas líneas, que están en vista, están en el layer 0, si yo apago, el layer Section Cut Edges, nos queda solamente, la parte que está en vista, que está en el layer 0, no tiene que estar en el layer 0, ya hemos visto, en otros videos, que el layer 0, es solamente, para hacer bloques, si no viste, ese video, te lo dejo, por acá, entonces, se hace necesario, generar un nuevo layer, vamos a generar un layer, vista, gris, y un espesor, de 0, 13, vamos a probar, la cuestión, es que ahora, yo tengo que pasar, todo esto, todo esto, al layer, vista, ahí está, ahí está todo, en el layer vista, y, prendo de nuevo, mi layer Section Cut, Edges, y tengo todo, ordenadito, como yo quería, dijimos que vamos a juntar, los dos archivos, es decir, este que tiene, el corte fugado, con este, que tiene solamente, la sección, este, lo vamos a seleccionar, lo vamos a copiar, y lo vamos a pegar, en este otro, fíjense, que cuando lo pego, viene color naranja, porque viene color naranja, porque todo eso, pertenece al layer Section Cut, Edges, en el otro dibujo, y en este dibujo, el Section Cut Edges, es color naranja, yo, lo pego ahí, y tengo, los dos cortes, los dos cortes, uno en escala, en escala, uno en, uno en uno, porque esto en realidad, como les mostré hace un rato, tiene, 226, y esto mismo acá, tiene, 757, entonces, lo que vamos a hacer ahora, es escalar, este dibujo, para que, coincida, exactamente, con este dibujo, para hacer eso, voy a usar, el comando, align, este comando que está acá, muy útil, yo lo uso muchísimo, es muy fácil, alinea, determinados objetos, en función de puntos, por ejemplo, yo quiero alinearlo, en función de, a ver, vamos a hacer, vamos a hacerlo, con respecto a alguna entidad, con la cual, no corramos riesgos, de equivocarnos, por ejemplo, esta me gustó, yo voy a hacer align, respecto de este punto, y, el mismo punto, acá, y voy a hacer, después, respecto de este otro punto, y el mismo punto, acá, fíjense, voy de nuevo, align, selecciono primero, todo lo que quiero, modificar, es todo eso, perfecto, cuando yo le doy enter, me pide, el primer punto, el primer punto, de origen, entonces, mi primer punto de origen, es, ese, y ahora, me pide, que, especifique, cuál es el primer punto, de destino, que coincide con ese, ese, va a coincidir, con, este, que está acá, ahora, me pide, el segundo punto, de origen, el segundo punto, de origen, es, y ahora, le voy a marcar, el mismo punto, pero, en el destino, que es, este, cualquier cosa, si se equivocan, hacen control, c, te lo vuelven a hacer, cuando me pide, el tercer punto, o me da la opción, de continuar, le voy a dar la opción, de continuar, con un enter, entonces, acá me pregunta, si, escala los objetos, le voy a decir, que sí, sí, y lo que hace, es, llevar, todo nuestro dibujo, que estaba acá, a este tamaño, en función, de eso, que medimos, acá, voy a apagar, momentáneamente, mi layer de vista, y me voy a quedar, con mi layer, de section cut edges, prendido, porque me quedo con esto, porque, vamos a limpiar, un poquito esto, yo tengo acá, objetos superpuestos, fíjense, yo acá tengo una línea, y abajo de esta línea, hay otra igual, ¿ven? ¿por qué? bueno, porque trajimos, un corte exactamente igual a este, y lo encimamos sobre este, entonces tenemos dos cortes, vamos a usar, nuestro comando, overkill, para que, elimine, todas las líneas, que estén superpuestas, e inclusive, para que una, todas aquellas líneas, que están una, a continuación de otra, hay casos, por ejemplo, acá, esta línea, viene hasta ahí, y no, y se interrumpe, y no sé, por qué se interrumpe, si esta línea, debería continuar hasta acá, entonces, vamos a arreglarlo, con overkill, selecciono todo, ok, y ya está, entonces, ahora, tengo, una sola línea, y no tengo línea superpuesta, yo muevo esa línea, y van a ver que abajo, no tengo nada, bueno, estamos cerca de terminar, pero, este corte, tenía que ser tecnológico, entonces, vamos a tener que arreglar, algunas cosas, que en el modelo, no estaban bien, vamos a arreglarlas, nosotros acá, por ejemplo, todo esto de acá, seguramente, no lo vamos a ver, porque ahí tengamos tierra, esta otra línea de vista, acá tampoco la vamos a ver, porque ahí vamos a tener tierra, esta tampoco, y vamos a empezar a ajustar esto, un poquito más, y, 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 y ahora, dice un layer, que se llama, corte tecnológico, en donde, empecé a agregar, algunos elementos, que van a formar, parte, de este corte tecnológico, ustedes lo desarrollarán, en función de la tecnología, que tengan propuesta, yo lo voy a hacer acá, muy rápido, como para dar una idea, de cómo queda terminado esto, y, 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 Y estando listo Ya lo que es la parte tecnológica Vamos a empezar a aplicar las texturas Vamos a empezar a aplicar Hatch Voy a generar 3 Hatch Hatch sólido Estructura Hatch sólido Contrapiso Hatch sólido Mampostería Y vamos a agregar Un Hatch de líneas El Hatch de líneas Siempre con espesor 0,0 Al Hatch sólido Estructura le voy a poner un color bien oscuro Para lo cual me voy a ir al True Color Porque quiero que se imprima ese color Quiero que se imprima efectivamente Casi negro Al Hatch de Mampostería también le voy a poner un True Color Un poquito más claro Y al Hatch de contrapiso Vamos a ponerle un intermedio Siempre en True Color Después lo ajustamos y lo modificamos Y el Hatch de líneas Vamos a dejarlo en el color que está Entonces apago mi Layer de Vista Apago mi Layer de Línea de Horizonte Y me voy a poner a trabajar con el Hatch de la estructura ¿Por qué hago esto? Para tener más fácil las islas En donde yo tengo que ir haciendo click Para generar el Hatch Ahí está el Hatch Pero de entrada no se nota Así que le voy a cambiar el color Y después vamos a volverle a poner el color Que queremos para imprimir Bien Y habiendo hecho esto Vamos a ponerle ahora si los colores de impresión A cada uno de los Hatch Y vamos a probar Cómo se ve en la impresión Entonces el Hatch sólido de estructura Va a ser el más oscuro Prendemos nuestra vista Vamos a seleccionar todos nuestros Hatch Y los vamos a mandar hacia atrás ¿Para qué? Para que si nos han quedado líneas de división Entre una y otra Esas líneas pasen para adelante Para hacerlo Uso el comando Qselect Le pido que seleccione todos los Hatch Y una vez que están seleccionados Hago botón derecho Draw Order Send to Back Bien Hasta acá hicimos la parte gráfica Que es la parte más importante A partir de ahora Tendríamos que agregar Todo aquello que tiene que ver Con la documentación del corte Pero El corte fugado en realidad No es una pieza de un legajo técnico El corte fugado es un híbrido El corte fugado es un corte Que a los profesores de diseño Les sirve para ver Cómo conjugás La espacialidad de tu proyecto Con la tecnología de tu proyecto Entonces No vamos a incluir Todo lo que normalmente Incluiríamos en un corte Uno en 50 Como en este caso De un legajo técnico Sino que vamos a incluir Algunas cosas Para que Toda esta información Que queda por delante No nos tape Lo que está pasando Por detrás Fíjense en este caso En donde hice un simulacro De documentación Cómo queda Cuando yo lo imprimo Ven que Se ve Pero Se pierde Para mi gusto Demasiado Lo que está pasando En el fondo Pero bueno Si te lo piden De esa manera Hacelo de esa manera Trata a la hora De poner las cotas Y demás Que esté todo Lo más Separado del dibujo De manera tal De que No interfiera El dibujo Con el fondo Que en realidad También es parte De lo que queremos mostrar Lo que se puede hacer Que Está bueno Y viene a mejorar Un poquito Esta visualización Y permite ver La parte espacial Junto con La parte tecnológica Es lo siguiente Vuelvo a SketchUp Y vuelvo a mi escena Prendo las sombras Y voy a mirar esto En monocromo Y le voy a decir A este estilo Que el Section Fill Es decir La parte Que está en corte Me la haga color blanco ¿Sí? A su vez Vamos a decirle Que el Section Light Width Es decir El espesor De las líneas de corte Sea Bien delgadito Vamos a decirle También Que no queremos cielo Y queremos que el fondo Sea blanco Teniendo esta información La voy a Exportar Igual que como hicimos antes Pero esta vez En lugar de ponerle 2D Graphic AutoCAD Le voy a poner JPG Y este JPG Vamos a hacerlo De la máxima resolución posible Vamos a probar Con un 6000 Que es bastante grande 6000 Ok El resultado es Que yo ahora He generado una imagen Esta imagen Que la voy a poner De fondo Detrás De todas mis líneas En el AutoCAD Voy a apagar Momentáneamente Toda la información Y voy a traer Esa imagen de fondo Para eso voy a generar Un layer nuevo Y en este layer Voy a traer La imagen Cuando yo traigo Esta imagen No tiene escala Así que la voy a traer Como por acá Ahí la tienen Y vamos a tomar Como referencia Una línea La línea más larga Que encontremos Por ejemplo Vamos a hacer Una línea En nuestro dibujo Que vaya Desde acá Hasta Hasta ahí Esa va a ser Mi referencia De línea Y a su vez Voy a copiar Esta línea Y la voy a poner En el mismo lugar Pero En este dibujo Ahí está Tengo que hacer Lo más preciso Posible Ahí está Muy bien Y De este lado La voy a tener Que llevar Exactamente Al mismo lugar Donde tenía La otra Más o menos De ese punto Entonces ¿Cuál es la idea? La idea es que yo Tengo dos líneas Tengo esta línea Que está acá Esta roja Y tengo esta otra línea Que está acá Si yo logro hacer Que el tamaño De esta imagen Se escale Con respecto A estas dos líneas Esto va a quedar Exactamente De este tamaño Vamos a ver Si es cierto Vamos a hacerlo Con Align Como hicimos Al principio Entonces Me pide Que seleccione Los dos puntos El primer punto Va a ser Ese Es seleccionado Línea E imagen Y va a coincidir Con ese punto Y el segundo punto Es ese Y va a coincidir Con este punto Terminado Le digo Que si quiero Escalar Y se escala Perfectamente Solo que Este layer Ahora Está Por delante De todo lo otro Así que lo que vamos a hacer Es seleccionarlo Y ponerle Botón derecho Draw order Send to back Al ponerlo Send to back Fíjense Voy a borrar Las dos líneas Que tenía Que son estas dos Fíjense Como coincide Y coincide Bastante Bastante Bien Vamos a imprimir Esto también Fíjense Que se ve Bastante Bien Bastante Bastante Bien Que dicen Se ve No Hay algunos Problemitas Ahí de color Pero bueno Es cuestión De tirar La imagen De nuevo Y además A esto Yo le puedo Prender La información Todo lo que es La documentación Entonces Prendo En este caso Estos layers Imprimo Y se ve Bastante bien Fíjense Que distrae Un poquito Toda la información Que tengo Por delante Pero se ve Bastante bien Lo que está Pasando por detrás Esto mismo Que yo hice Con esta imagen De SketchUp Lo puedo hacer Con un montón De imágenes Traídas De un montón De otros lugares Siempre y cuando Hayan salido Del mismo modelo Del mismo modelo Por ejemplo En este caso Fíjense Yo hice Una versión Con un render De 3D Studio Max Y esta versión Con un render De 3D Studio Max Que la puse De la misma manera Que les mostré antes También se ve Bastante bien Entonces Es cuestión De elegir Cuál es el tipo De imagen Que le vamos a poner A esto de fondo Si es que se lo vamos a poner Ahora Hay otra Opción más Que no lo vamos a ver En este video Pero te lo muestro Nosotros Podríamos Llevarnos esto A Photoshop Yo imprimo Archivos PDF De mis líneas Los llevo a Photoshop Los pinto Y ahí en Photoshop Las posibilidades Son realmente Infinitas En muy poco tiempo Y con Y con muy pocas herramientas Podemos lograr Resultados Súper Interesantes Bueno ¿Te gustó? Está bueno La verdad que está bueno Todo lo que tiene que ver Con La combinación De CAD Con Photoshop Con SketchUp Etcétera Es impresionante Entonces Voy a seguir subiendo Muchos videos de estos En los próximos videos Te voy a mostrar Cómo hacer esto En Photoshop Cómo hice esto Que estás viendo ahora Es muy sencillo Pero tenés que estar atento Tenés que suscribirte Suscribite al canal Porque cuando te suscribas Al canal Y presiones la campanita Te van a llegar Las notificaciones De los videos Que yo subo Además No te olvides Que estoy por hacer Sorteos Entre los suscriptores De mi canal Si no te suscribís Que de afuera De los sorteos Dale Vení Sacate todas las dudas Que tengas En una clase online Que voy a sortear Entre todos mis suscriptores Si te gustó Suscribite al canal Y si no Mirate alguno De estos dos videos Que seguro algo Vas a aprender Suerte con la entrega Que es lo que nos debes Tfo Desde elicit Gracias.